Querida escuela Gregoria Pérez Quiero compartir mi experiencia este año Mi nombre es Magdalena Tomás Yo he cursado este año inglés Soy Estela Maris del segundo nivel de inglés Alviana Linares, nivel 3 de inglés Soy Beatriz Hernández e hice el curso de tercer año de inglés Hola, mi nombre es Eleonora Currain Pertenezco al curso de inglés 3 Mi nombre es Marcela y en este año tan particular Tuve la suerte de encontrarme con esta clase de accesorios de la moda Hola, yo soy Patri, tengo 59 años Y es la primera vez que curso en una escuela de adultos En el curso de accesorios de la moda Soy Eleonora Cutillo Mi nombre es María Inés Murriondo ¿En qué me ayudó la escuela? En aprender algo importante y necesario en la actualidad Como es la computación Y también a sentirme un poco más acompañada en esta circunstancia del aislamiento Este año resultó un año distinto Porque al no poder estar presentes en el colegio Lo tuvimos que hacer por Zoom Pero eso fue muy útil porque aprendimos a utilizar el Zoom Recuerda que a mí me tocó Por la situación de que era persona no apta para andar en la calle Eso me llenó mucho porque pude interactuar a través de Zoom Contigo, con las otras compañeras A pesar de que no salí Yo me sentía como hoy entusiasmado Y el lunes en clase, el martes, el jueves en Zoom Y eso Para mí, a mí me ayudó bastante Porque estar encerrado aquí en un departamento Sin hacer nada debe ser terrible En este año tan particular Me ayudó a transitar una cuarentena difícil y solitaria La escuela me ayudó a pasar el momento de soledad En que no habíamos visto Aquellos que no podíamos visitar a los familiares A los amigos, a las amigas Me permitió meterme en inglés Me ayudó a continuar la capacitación en inglés Y fue una compañía en cuarentena La escuela me ayudó este año A mejorar mis conocimientos de inglés Y a conocer gente muy amigable y fantástica Como son mis compañeras y por supuesto nuestras profesoras La escuela me ayudó a mejorar el nivel de inglés Y a conectarme con mis compañeros nuevos A pesar del aislamiento Bueno, me ayudó en darme la facilidad De aprender algo que me gusta Que me ayudó a la escuela A conocer cosas que yo no conocía En qué me ayudó la escuela durante este año Y muchas cosas A pasar una cuarentena bastante dura Me enseñó a aprender A escribir A comprender Me enseñó a sacarme los miedos Con la señorita Valeria Que me ayudó un montón Que me tuvo mucha paciencia Sirve para distender Todas estas cantidades de tensiones Que uno vive Y llegar al viernes a esta clase Es una maravilla Con los consejos y las orientaciones de Moni Que es una excelente y divina profesora Porque me permite relajarme Y poner la cabeza en otra cosa Y además producir algo maravilloso con las manos Así que muy contenta Con la participación en esta clase Y con el encuentro entre gente Que uno no conoce Y que se conoce a través de la pantalla Y que podemos reírnos Distendamos un rato Y compartir ¿Qué es lo que más me gustó? Bueno Me gustó que aprendí muchas cosas Y fue la oportunidad De darme cuenta De que es más difícil Que yo siempre digo Que todo es paso a paso Y así se va logrando Cada cosa que uno quiere hacer Se da perfección en uno Y también me gustó la profesora Porque ella todo el tiempo estuvo allí Cuando ella no necesitaba Ella te respondía Claro que uno tenía que estar en el horario De su momento de trabajo Pero si no en barco Si no estaba en ese horario Ella igualito nos atendía Ahorita no puedo Más tarde me llama Mira sí Siempre estuvo presente Y eso a mí me gustó bastante Es muy volar Muy comunicativa Cuando uno sabe algo Lo dice No lo sé Me gustó cuando hacíamos Por Zoom O WhatsApp Con los profesores Me gustó todo Lo que aprendí Excelente La profesora que tengo Valeria Me gustó conocer a los maestros Que bueno Que este año No pudimos ir al colegio Pero los conocí por Zoom Y la verdad que son excelentes Así que me gustó Anotarme en la nocturna A la noche Me tuvo la mente ocupada Y aprendí Aprendí mucho Me gustó el compartir Todo este tiempo Aunque no nos conocemos Personalmente Pasé muy bien Lo que más me gustó Es tener contacto Con mis pares Y además aprender Nuevos temas en inglés Lo didáctico Del dictado de clases Y el libro Súper completo Lo que más me gustó Fue el carácter de Grace Su buen humor A pesar de la dificultad Que significó Adaptarse al nuevo formato Y la preocupación Para que cada uno De nosotros Pueda aprovechar Las clases al máximo Este año diferente La escuela se acercó a mí Por medios electrónicos Y me gustó mucho Encontrarme con los profesores Y mis compañeros Del año pasado A través de la imagen Y el sonido Fue raro Y bonito Al mismo tiempo Me brindó la posibilidad De seguir aprendiendo Y compartiendo el conocimiento ¿Qué es lo que más me gustó? Me gustó el espíritu de lucha Me gustó Que la escuela no aflojara Me gustó La fuerza que hizo Adriana Y todo el esfuerzo Que tanto Adriana Como Lorena Han hecho Para poder continuar Las clases Contra el viento Y marea Y me gustó Que siendo un grupo Tan heterogéneo Nos forzamos Y nos unimos Para llegar A un logro Con los problemas De conectividad Los cortes de luz Lo que más me gustó Fue todo eso Todo ese esfuerzo Que cuando los argentinos Queremos Podemos seguir avanzando Sin vínculo No hay educación posible Para mí Es reemplazable El contacto físico Cara a cara Algo positivo Que nos dejó La pandemia Es la revalorización Del trabajo Y profesionalismo Del docente Todas las profesoras Son muy profesionales Y enseñan Excelentemente La dedicación Y paciencia De la profe Para dictar Un curso De corte y confección De la manera Que se tuvo que realizar Este año Es un profesor Que explica muy bien Se entiende Lo que dice Lo que quiere Siempre está con los chicos O sea Cualquiera que le pregunte Él siempre responde Es una persona Que estás en tu casa Y necesitas algo Lo llamás Y te responde Te ayuda por whatsapp Te contesta Las preguntas No importa el día No importa la hora La verdad que De mi parte Aprendí muchísimo No solamente Lo que es La parte de refrigeración Sino Parte humana también Que no tiene nada Que ver con refrigeración O sea Sabe muchas cosas Es una persona inteligente La verdad Fue una experiencia Alucinante Porque La profesora Es increíble Moni la verdad Que invita A trabajar Y a aprender cosas Pudimos compartir Todas las semanas Un momento Sumamente agradable Y constructivo En un año Tan particular Como es este Gracias Tengo que agradecer A la profesora Graciela Montesano Porque es una Excelente Docente Muy dedicada Y además Con mucha paciencia Para todos nosotros ¿Qué le diría A una persona Que quiere sumarse Al curso? Bueno Le daría información Así como me la dieron A mi una vez Yo también A muchas personas Le he dicho Con mi amiga Cuando hablo con ella Por WhatsApp ¿Qué estás haciendo? Es un curso Es buenísimo Es maravilloso Yo aprendí bastante Tanto que yo estoy haciendo Patrones Molvería Y me cuesta mucho Yo recomendaría El curso de corte y confección Porque aprendí muchísimo Le diría Que ponga atención Muchas ganas de aprender Y que con este curso Puede tener Una muy buena salida laboral Que es un curso Súper recomendado Con excelentes profesionales Dedicados Pedagógicos Y proactivos A quien quiera Sumarse al curso Le diría Que lo haga sin dudar Me resultó Una experiencia muy enriquecedora A pesar de las restricciones Impuestas por el COVID Que la escuela está hermosa además Y que paso todos los días Por la puerta Y me da mucho orgullo Ver que en esa escuela Donde estudiaron mis hijos Yo ahora estoy Estudiando idiomas Y no sé si paseo No paseo de año Pienso seguir el año que viene En el año que sea Realmente se lo recomiendo A todos los que puedan concurrir Porque el método de estudio Es muy bueno Y la profesora realmente Le pone muchas ganas Paciencia Y conocimientos ¿Qué le diría A una persona Que quiere Pertenecer O sumarse al curso? Que lo haga Que es muy didáctico Y tenemos un profesor Por suerte Que lo explica muy bien Y también Me parecieron maravillosos Los encuentros Que nos propició la escuela Con escuelas lectoras Que fue un disfrute Realmente Con los narradores Y con la producción colectiva Que se armó En ese encuentro Y también Los encuentros De educación sexual integral Muy interesantes Muy necesario Todo Para aprender Para conocer Para siempre buscar una vuelta Y poder seguir Multiplicando Los conocimientos Así que muchas gracias Primero quiero agradecer A la escuela A nuestra alucinante Directora Luisa Al espectacular Secretario Lucas A mi querido Profe Roberto A todos los profesores A la maestra Roxana A todo el personal De la escuela Y a cada uno De los alumnos Agradezco mucho A la dirección Del colegio A la secretaría A todos los directivos Profesores Y compañeros Mil gracias Por darme Esta oportunidad Tengo que agradecer A mi hija Que muchas veces Le sacó de apuro Hay cosas que yo No quería molestarle Le pregunté Decía a mi hija ¿Será así? Y ella me decía ¿Es así o no? Es así Bueno, le agradezco A la escuela Todo lo que hizo Para que se pudieran Dar las clases igual Y especialmente A Graciela Por todo lo que nos dio Por toda la energía Que puso En las clases Y sobre todo Por las ganas Y la paciencia Infinita Les agradecerles El poder haber Concurrido a las clases Por Zoom Por Whatsapp De cualquier forma Es decir Agradecerles realmente Que se pudieron dar A las autoridades Y a los docentes Un abrazo muy grande Y que sigamos adelante Gracias a los docentes Y a los compañeros De experiencia Hasta el año próximo Y que tengan felices fiestas Hola Mi nombre es Miriam Les quería contar Que ayer El viernes Hice mi examen Open Terminé la primaria Estoy muy feliz Porque Nunca pensé Que lo podía hacer Gracias a la ayuda De los maestros Mi maestra Cristina Que estuvo Todo el año Conmigo Conectadas Y bueno Y a la señora Adriana Que estuvo En último momento También Y la señora directora Que también estuvo presente Cuando me dieron La nota Y nada Le quería decir A la gente Que se puede Que se puede estudiar Que se animen Porque yo vivo En provincia Trabajo Y a pesar de todo eso Lo pude hacer Pero bueno Gracias a la ayuda De todos Y bueno Nada Estoy feliz Y bueno Estoy dispuesta A hacer la secundaria A continuar A pesar de mi edad Porque ya soy Un hombre muy grande Y bueno Les cuento esto Para que todos Se puedan Anotar Y se animen Y puedan hacer la primaria La secundaria Hasta la facultad Supongo El que se anima Y se los propone Bueno Les mando un beso Y gracias a todos Tu mejor semilla Celebra la vida Celebra la vida Es mucho más bella Cuando tú me miras Celebra la vida Celebra la vida Yo��고 En sağ refined El que se anima Pele Y石al Un beso Un beso Gracias por ver el video.